El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunció el martes un discurso en Washington durante la conferencia política anual del Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Públicos. Con miles de delegados y asistentes, la conferencia anual de la AIPAC, por sus siglas en inglés, es el mayor encuentro pro-israelí de Estados Unidos. El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una reunión con el primer ministro de Israel y señaló que los lazos entre los dos países nunca habían sido mejores. Este encuentro coincide con la tormenta política a la que se enfrenta Netanyahu en Israel por casos de presunta corrupción.